¿Qué parece el operativo de salud? Muy bien. ¿Cómo te enteraste de este operativo? Ya me habían avisado, ya hace ayer. ¿Con el delegado? No, una chica de allá de donde estaba viviendo con mi mamá. Ajá. ¿Cuánto hace que estás en el barrio? Sí, desde que empezamos. Desde que empezamos. Empezaba a agarrar el terreno. Bueno, ¿y traes qué traes? ¿La nena nada más? Sí, no, las tres. Ah, muy bien. Estaba embarazada también. ¿De cuánto? De tres meses. De tres meses. Felicitaciones, compañera. Y, digamos, ¿detectaron algún problema de salud? No, todavía no lo has arraigado. Pero no lo he visto. Ah, bueno. Buenísimo. Muchas gracias.